¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo vídeo para este canal. Pero esta vez ya no nos vamos a Madrid, sino que nos vamos a Santander. Acompáñennos. Estamos acá los niños del buen. Otra vez, otra vez. Bueno, aquí estamos en la catedral de Burgos. No me sé su historia, pero lo voy a googlear y lo voy a poner por acá. Este fue nuestro corto recorrido por Burgos y ya nos volvemos para Andrómeda. ¡Hacromeda! ¡Hacromeda! Este es Blog Incantabria. No, no, de hecho el nombre pone Incantabria. Ahora musiquita de acción. Acabamos de llegar a Santander, la capital de Cantabria. Me lo he leído, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía ni usted. Estamos en la calle Vargas, en el barrio Chalietz de la Tierruca. ¿No? Sí, sí. Salud a Safra. No jodas. No jodas. No jodas, ¿no hay luz? No hay luz. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No hay luz. Habitación 603. A ver qué tal las vistas. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo coño sabe esto? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Nos hemos equivocado. O sea, este no es de nosotros. ¿Esta hace un ruido o algo? ¿Cuándo se pone? ¿O una luz? Sí. Verde. Aquí no ha hecho ninguna puta luz. Esta es roja, bro. ¿Qué pasa? Nos hemos ido pisos arriba. Nos equivocamos de habitación otra vez. Pero es que sirvo para youtubers, es cierto. En definitiva, estamos en Chalietz la Tierruca. Nos estamos dirigiendo a Centro Botín para probar el sonido, para ver el ambiente de cómo será mañana. Estamos en Centro Botín viendo todo lo que nos van a deparar para mañana. Los micrófonos, el escenario y las obras que le vamos a ver mañana por la mañana, porque ahora ya nos vamos a cenar. Así que disfruten del viaje y del show. Si no, no tiene gracia. ¡Sofía! ¡Escucho tu voz! ¡Voy! ¡Llena la melodía! Todos nosotros nos vamos a presentar mañana. Acérquense. Porque en mi cama me amanezco. Día 2. Estamos yendo a desayunar y bueno, esperamos que nos... Porque somos inmigrantes, pero no tanto. Somos inmigrantes, pero nos invitan a... No lo paga la ONU. Es cierto. No lo paga la ONU. Bueno, un poco. Eso es tonto. Eso es tonto. Estamos ya llegando para Centro Botín. Y hay una gran diferencia de lo que se ve... de lo que se ve de noche y cómo se ve en el día. Ahora estamos yéndonos a ver las exposiciones de Centro Botín. Y luego a las pruebas de sonido. Nuestras entradas... Nos costaron 50 euros. Cada una, ¿eh? 50 euros. Viendo el horizonte. Recordando los Andes. Esto, por ejemplo, es una de las obras que son puertas corredizas. Hay bastantes. Ya vimos algunas de las obras. No puede grabar todas porque estaba prohibido tomar fotos o grabar. Pero aquí les dejo algunos cachitos de lo que vimos. En este momento es Kusimua esta guay. Estoy que veo el mar después de más de un año. Qué triste. Bueno, este es el auditorio con el que vamos a presentarnos mañana. Aquí va a estar Unser. D.J.R. 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 y de la Cota. D.J.R. y de la Cota. La dinámica es la siguiente. Nos dieron un par de obras y tuvimos que escribir acerca de ellas. Ya estuvimos viéndolas y ahora estamos haciendo las pruebas de sonido. Acabamos de salir de las pruebas de sonido y vamos a dar una pequeña charla a unos chavales del centro de menores. Vamos a hacer como una especie de canción. Lo que vamos a hacer ahora es con estos dos veros que están acá. Digo, acabamos de escoger una obra que se las voy a poner aquí en pantalla. Y vamos a... con Billy y con... para qué voy a poner su nombre. Para qué. Joder, salva a tu mucho. No. 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 Pero no no. 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 A pocos segundos, papá, vamos a romperla, la rompemos, eh, che, guacho, eh, estamos a punto de empezar Nueve, Costa del Sol Pasarás en el camino, el pasado, todos los lleves contigo Eh, bro Otra, venga, una, dos, una, dos, y una, dos y tres, ¡vámonos! Cuando el micro no me iba se me escuchaba Y espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse, denle like, compartanlo, todo ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, bueno, eso está ¡Espero que hablen en la cocón! ¡Adiós! ¡Adiós!